El padre Rogelio Cruz durante su visita en esta ciudad de San Francisco de Macorís fue cuestionado sobre su situación como sacerdote y la reciente expulsión de su congregación. La gente tiene que entender claro esto, yo soy sacerdote para siempre. Me podrán expulsar de una institución, pero ese servicio que hemos recibido, ese 7 de julio del 90 que me impusieron las manos, eso es para siempre. Por lo tanto, expulsándome y expulsándome debajo de un árbol, en una capilla, debajo de un puente, yo seguiré siendo el padre Rogelio Cruz, donde sea, es donde quiera. ¿Tiene alguna prohibición, padre, de oficialmente? No, 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 ninguna prohibición. Agregó que tras varias amonestaciones, espera avance su situación para pedir un juicio canónico, de ser necesario. Me dieron la segunda amonestación de una posible expulsión de la orden a la cual yo pertenezco, que son los salesianos. Y el 2 de abril supuestamente me daban la tercera amonestación, tercera amonestación que no se ha concretizado. Y yo estoy en la espera, si me llega, real efectivamente que yo recurro a un juicio canónico, a un juicio eclesiástico, donde tienen que demostrarme por qué me están expulsando. En el marco de sus declaraciones, también se refirió a la situación actual de los partidos políticos en el país y las posiciones en cuanto a primarias abiertas o cerradas. Da lo mismo porque el pastel se lo reparten en los de arriba. Lo que no quieren es la participación de la base. Porque todos los partidos nacieron en ese caso con una dirección, un norte, con unos objetivos, unos principios que lo han olvidado todos. Entonces ahora tienen que estar recurriendo a este tipo de situaciones únicas inclusivamente para que, para ellos seguir justificando las diabluras. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Suscríbete al canal!